cuánto cuesta grabar unas voces con litio de power el apoderado hola hola qué tal cómo están colegas djs cómo se encuentran el día de hoy espero que muy bien por acá les saluda como siempre dj darrell el apoderado hoy le daré respuesta a una pregunta que me hacen muchísimo que me hicieron muchísimo en el año 2023 por cierto y que actualmente en este 2024 me están haciendo mucho si no sabes quién es lithium cómo suena su voz pues lo que sonó en el intro es la voz de él igual acá vamos a escuchar un pedacito de una frase que se mandó a grabar con él escuchen somos una marca con mucho estilo el estilo de una marca es la voz de lithium hemos nosotros nosotros hemos por acá regalado infinidad de paquetes con con la voz de litio muchísimas voces muchísimas frases así que supongo que ustedes reconocen instantáneamente incluso en mis mezclas suena la voz de litio ya que es una voz súper profesional y muy muy como les digo muy buena suena brutal cuánto cobra litio de power quiero grabar voces con litio de power cuál es el precio cómo lo contacto pues el contactarlo ya yo siempre lo había mencionado siempre lo menciono con cada voz con cada persona que me graba a mí voces para djs y es el contacto más fácil más viable es las redes sociales todos tienen redes sociales usted quiere grabar con el tigre tiene redes sociales usted quiere grabar con enrique hoffman tiene redes sociales usted quiere grabar con litio tiene redes sociales roxy redes sociales en fin cada quien tiene sus redes sociales y por allí tú puedes solicitarle el número de teléfono por si quieres hablar vía whatsapp o hacer una llamada pero es vía redes sociales que se hace el primer contacto ahora bien lo de el precio si se los tengo tiene el mismo precio del año pasado lo tiene actualmente y lo tengo por acá anotado lo tengo en el whatsapp pero yo lo noté por acá aunque el precio me lo sé litium trabaja con un paquete de voces iniciales de 30 palabras el costo 20 dólares por 30 palabras luego tiene otro paquete de 50 palabras por un precio de 30 dólares y el paquete número 3 que tiene 100 palabras incluye 50 palabras solamente con el primer paquete te cabe para que tú grabes tu nombre tu eslogan y una frase ok ahora si tú quieres grabar muchísimas palabras muchísimas cosas con 100 palabras tienes más que suficiente ya de ahí en adelante sería cuestión de que tú hables con él si son más de 100 palabras son 150 200 te hará un descuento pero este es el paquete que maneja también ya tengo la respuesta de roxy cuánto cobra roxy también lo voy a estar diciendo estén pendientes con eso es un precio similar al que tiene el litio recuerden que cada voz cada cada locutor cada voz tiene un precio hay unos que cobran muy caro para algunos hay otros que cobran muy poco para otros o sea pero cada quien tiene un precio distinto hay voces que por supuesto cuestan muchísimo voces reconocidas como por ejemplo no sé wm que tiene un precio elevado para muchos pero hay que tener en cuenta la trayectoria de ese personaje el impacto que tiene su voz y pues por eso tiende a tener un precio un poco más elevado pero me parece un precio también razonable y a la final cada quien le pone el precio que quiera a su trabajo ok recuerden que el trabajo del locutor es grabar voces pero no es solamente hablar esa persona estudió para tener un buen léxico invirtió en su en sus equipos tanto consolas micrófonos fantome en fin por eso cada quien tiene un precio y hay otros que no tienen los equipos y graban en estudios de radio y pues eso tiene un costo el pagar hora en estudio cuesta porque si yo tengo amigos locutores que no tienen estudio y lo que hacen es que alquilan la hora y más o menos el precio que cuesta y si es es como quien dice un poco costoso para el tiempo que se piensa grabar no lo que se vaya a grabar entonces nada allí está el precio de las voces con litio de power recuerden que si quieren contactarlo está en sus redes sociales si de casualidad le escribes a litio a través de sus redes sociales y no responde ten paciencia no solamente con litio puede que pase lo mismo con el locutor con la voz que tú quieras grabar le escribe si no tienes una respuesta inmediata debes tener paciencia porque tú no eres el único que les escribe y si me van a escribir a mí para mandar a grabar con litio no con el tigre pues es muy poco probable que yo les responda instantáneamente ya que puedes yo 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 tengo mi tiempo invertido en otras cosas pero si yo veo el interés y puedo es como quien dice agilizar y movilizar allí para que tú te contactes con la voz que quieras grabar o no sé hacer hacer cualquier cosita para ayudarte pues lo lo haré pero ten paciencia al igual que como tendría paciencia no sé escribiéndole al mismo locutor porque cada quien tiene su tiempo invertido en sus cosas entonces nada allí está el vídeo de la respuesta cuánto cuesta grabar con litio no espero que les sirva sin más suscríbase a este canal para que no se pierdan próximos vídeos síganme a través de mis redes sociales y estén atentos a los próximos vídeos que estaré publicando con los presiones los locutores ya que los estaré publicando por allí se viene el de roxy que ya tengo la respuesta y luego estaré dando los los precios de los de las otras bolsas sin más nos vemos mis colegas de música voces para dj tutoriales y opiniones el mejor contenido musical sólo aquí con dj darle el apoderado suscríbete ya es clas y más